Hola a todos y bienvenidos al canal de Esquizeros Kids Hoy os vamos a traer una cosa increíble que vais a alucinar Es un patinete para la nieve Aquí tenemos el increíble patinete de nieve O Snow Kick Seguro que muchos habéis montado en un patinete de ruedas Y habéis ido por vuestro barrio Mola un montón ir cuesta arriba, cuesta abajo Pero con esto chicos, con este patinete Podremos ir por la nieve En vez de ruedas, tiene un par de esquís O eso parece, con los que se deslizará por la nieve Y podremos ir por todos lados Según pone aquí, tiene un peso muy ligero Aunque eso ahora lo comprobaremos Lo mejor de todo es que es fácilmente plegable Como os podréis imaginar, aquí dentro está plegado Pero luego es mucho más grande La altura se puede ajustar, la podemos subir o bajar Y bueno, por el material no os preocupéis Porque está hecho de aluminio y de acero Así que esto aguanta bastante Si le damos la vuelta Podemos imaginarnos ya como se usa este patinete A simple vista parece uno normal y corriente Pero nada que ver chicos Si miramos en la parte de abajo Podemos ver en imágenes los pasos que hay que seguir Para montar este patinete y poder usarlo Lo malo es que solamente viene en inglés, francés, alemán Y creo que hasta italiano En español no Pero bueno, con las imágenes podemos hacernos una idea En fin, no nos enrollemos más Vamos a abrirlo Madre mía, es enorme chicos Como mola Aquí tenemos uno de los esquís Por aquí está el otro Y esto grande es toda la montura del patinete Lo que no veo son las ruedas Claro, porque no tiene Tenemos que montar esto con ayuda de un adulto Así que espero que Maiden me ayude El primer paso es levantar esta especie de gancho de aquí Maiden Lo primero que tenemos que hacer Es aflojar esta pieza que tenemos por aquí La levantamos Y en este momento ya podremos levantar el gancho Y subir el mango del patinete Bajamos Y volvemos a apretar esta palanquita A continuación vamos a colocar los mangos Para ello supongo que habrá que quitar esta protección de aquí Los subimos hacia arriba Metemos este botoncito con el dedo Y empujamos Hasta que haga clic Y lo mismo con el del otro lado El siguiente paso es ajustar el manillar para subirlo a nuestra altura Así que tiramos de esto de aquí Que está muy duro por cierto Creo que va a ser mejor llamar a Maiden chicos Abrimos la palanca Subimos Y como veis se pone en el primer agujero Vale Tenemos que meter este botoncito Y seguir subiendo a estos tres niveles Para ajustarlo a nuestra altura Nosotros como somos un poquito altos Nosotros lo vamos a poner en el último nivel Y una vez listo Volvemos a cerrar Y quedará totalmente fijo Ahora vamos a colocar el esquí de nuestro patinete Para ello la caja venía con dos llaves Allen Tenemos que introducir en esta parte de aquí Una por este lado Otra por el otro Y girar en sentido contrario cada una Así de esta manera quitaremos el tornillo ¿Veis que fácil? Ahora vamos a colocar el esquí con la parte de las letras mirando hacia adelante Lo metemos por aquí Introducimos el tornillo Introducimos la otra parte Y apretamos Como veis ya está totalmente montado Y se mueve a la perfección Ahora tenemos que hacer lo mismo con el esquí de atrás Como veis ya lo tenemos completamente montado Y listo Para ir a la montaña Y deslizarnos por la nieve Tengo muchísimas ganas Así que Vamos a agarrar la cámara Y nuestro patinete Y vamos para allá Como veis Ya estamos aquí en la nieve Y tengo preparado el patinete Para probarlo Allá va Bueno Vamos a buscar una cuesta Que esté bien preparada Para probarlo bien Bueno Lauri Wall Lo voy a intentar por esta zona de aquí Venga dale Voy ¿Qué tal? Bien Hemos llegado a una zona En la que hay una rampa muy buena Parece que la nieve está como bastante dura Y además el paisaje es muy bonito Así que Voy a intentar Tirarme con esto A ver si no me caigo Ahora lo va a probar Lauri Wall Venga tírate Ay madre Que me da miedo En toda la cara Ay madre Que caja de la ciudad Madre mía Madre mía Ahora voy a probar Por una cuesta Con un poquito más de pendiente Madre mía Compañero ¿Qué te ha pasado? Volvemos a intentarlo Madre mía Madre mía Esto no va Madre mía Madre mía Madre mía ChJe Madre mía Madre mía Arem y por eso yo no voy a la nieve para no caerme